Bueno, acá en el mix Sí, llega la Navidad Y como habrán visto Ahí está el osito que está todo el mundo sacándole fotos De atrás no hay nadie, obvio Y bueno, toda la iluminación acá Con el castillito, los juegos artificiales Los arbolitos con luces Y todos sacándose fotos del osito del mix Bueno, acabo de bajar de la nueva estación De la línea 2 Que está acá cerca del parque Del nuevo distrito de Junán Donde está, por ejemplo, la oficina de impuestos Que es acá donde estoy viniendo Y donde está, como vieron antes El Museo Provincial de Liaoning Que lo pueden ver En este video, cuando lo recorrí Hay tres videos La segunda parte Y la tercera parte Del recorrido Porque son tres pisos Una parte por piso Pero bueno ¿Por qué estoy viniendo a la oficina de impuestos Acá en China? Básicamente, cuando uno es un laowai O sea, un extranjero en China Y no tiene permiso de residencia permanente O sea, la green card O el DNI para extranjeros De China Tiene que venir a la oficina de impuestos A pedir un extracto de los impuestos Que alguno ha hecho Para hacer compra-venta De moneda extranjera Si uno quiere cambiar Yuanes o Renminbi Por otra moneda extranjera Tiene que presentar Todos los recibos de sueldo Desde que está acá en China Todos los contratos de trabajo Desde que está acá en China El permiso de trabajo Y también tiene que presentar Todas las declaraciones de impuestos Eso hace que A uno le permita al banco Realizar compra de moneda extranjera Porque, como extranjero Tampoco se pueden transferir yuanes Hacia el exterior Los únicos que están habilitados Para transferir yuanes Son los chinos O sea, la única forma En la que yo podría transferir yuanes Es si tengo el permiso De residencia permanente La única forma En la que yo podría Convertir yuanes o Renminbi En otra moneda extranjera Es si yo tengo El permiso de residencia permanente No lo tengo Así que, como extranjero Tengo que presentar Todos esos papeles en el banco Más el pasaporte Más un par de papeles extra Que me piden abajo Así que, bueno Me voy Al nuevo centro Aquí de Junán A la oficina de impuestos A pedir el resumen De los impuestos Más el pus Más el bus Bueno, trámite terminado, por suerte fueron solamente unos 15 minutitos, porque una de las ventajas de ser la UAI también en este sentido, es que, como yo ya he venido varias veces, ya me conocen acá, vengo por lo menos dos veces o tres veces en un cuatrimestre a hacer cambios, porque también hay limitaciones de cantidad de dinero que uno puede cambiar como extranjero, y entonces ya me conocen, y es mucho más fácil el trámite, porque me lo hacen directamente en una mesa de entrada, y bueno, tardan más o menos unos 15 minutitos. Así que bueno, saliendo de la oficina de impuestos. Voy por el cartelito acá, la Tax Office. ¡Suscríbete! 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 Bueno, se han vuelto moda ahora en China, y tenemos acá, en The Green Party, todo un stand lleno, 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 lleno. Hasta vinchas tenemos de todo, ¿no? Están a full, a full, inclusive, friquillitas, están a full. Bueno, ahí pueden ver las dos opciones que están. Tenemos aquí, a la izquierda, el Kao Leng Mian, y allí, el Xiang Bing Wo Shi. Y después aquí, todas las opciones. Bueno, me vine al patio de comida del K-11, acá en el subsuelo, y me vine a este local, que es este. Bueno, justo ahora pasan todos los chinos por adelante. Ese es el local de ahí, que vende el Xiang Bing Wo Shi. Xiang Bing Wo Shi son los crepes chinos, y acá lo tenemos. Está hecho con dos huevos, y adentro tiene todo el relleno. Está súper caliente. Y vamos a esperar un poquito para que se enfríe, y a comer. La comida viene muy bien en la época invernal, porque está llena de proteínas, llena de vegetales, pero aparte está calentita, y te calienta así como el alma del frío del frío. Así que bueno, vamos a probarlo ahora. Así que bueno, acá tenemos el Xiang Bing Wo Shi. A ver cómo sale el vaporcito, ¿no? Está calentito, está bien. Vamos a ver. Muy, muy, muy rico. Muy rico. Muy rico. Bueno, y después de haber comido eso, me vine a comer heladito de chocolate, y tiramos subo aquí a Moonrise, que está, que está, restaurant con heladería, que está en el último nivel de K11, al lado de El Cinto. Para que tengan una idea, este lugar antes se llamaba Eleven, y así era como promocionaban el lugar en Wich. Bueno, este lugar antes era Eleven Bar, ahora se llama Man Party Live, y es un boliche bailable, y que publicita, como podemos ver aquí en el costado, a todos los artistas que forman parte del staff del local. Tenemos artistas, cantantes, bailarinas, y cantantes femeninas principalmente, y tres masculinos, pero el resto, por algo, se llama Man Dance Party. Man Party Live, de allá arriba, la mascotita. Más rarezas aquí en Shenyang. Bueno, Museo de Shenyang, de las costillas de pollo, y acá nos encontramos con, un huesito de la suerte, un pecho, un carcasa completo, y aquí tenemos más costillitas de pollo, y un pecho. Bueno, pizza de champiñones, tomatitos cherry, y carne de cerdo, y esta de acá, es una pizza con carne de pollo, pato. Ya me serví la porción, y estoy acá, en, pizza hot, en Shenyang. Así que bueno, vamos a, a ver qué onda la, la de pato, ¿no? Música. Voy a repetir, a la próxima vez que venga pizza hot, que voy a pedir la de pato. Bueno, esta es una masa más tradicional, y es un poquito más gruesa, del promedio general, de las pizzas chinas, pero esta, la de pato, tiene la ventaja, de que toda esta zona de acá, es queso que está metido dentro, de la masa. Así que le da un extra de queso, muy, muy, muy rico. Música. 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 Gracias.